Las mascotas son parte de nuestra vida, parte de nuestra familia y parte, obviamente, de nuestra casa. En este caso, esta perra que es más buena que el pan. ¿Cómo estás? Ahora, muy bien, excelente. Ah, es buenita. Ah, es buenita. Pero bueno, se ve así grande, pero tiene cuatro meses y piquito. Se llama Brida y es... es buena. ¿Sabés qué raza es, no? Callejero cruza con vagabundo. No, este es un ovejero belga. Uno conoce el ovejero belga negro. Pero este es uno de los ovejeros belga que viene porque viene en cuatro formatos, o cuatro estructuras, o cuatro colores, como quieras llamarle. Y este... Cuatro modelos. Cuatro modelos. La dueña me decía que todo el mundo le dice que es callejera y no, nada que ver. El que conoce ovejeros belga no te podés equivocar. Vos estás más cerca del tinto y del blanco que del ovejero belga. Exacto, eso, claro. Claro, pero el ovejero belga es el que tiene trompa siempre larga, por lo general siempre negra. El más conocido es el que es todo negro. Pero este perro va a ser grande porque tiene patas. Son grandes, sí, son perros de 30 kilos más o menos. Pero son estilizados, son flacos y son perros de guardia, puramente de guardia, aunque con la familia andan muy bien, se llevan muy bien con los chicos también, pero son perros de guardia y son perros muy ladradores. ¿A qué te refieres con perros de guardia? Mirá, en realidad lo traje a este como representativo de un montón de perros de razas de guardia, fundamentalmente para hablar del carácter o de lo que es la agresividad en el perro, con tantos problemas de agresión y que la gente elige perros muchas veces, la mayoría de las veces lamentablemente, sin asesorarse antes. Existen distintos tipos de agresiones que en realidad se hacen fundamentalmente de manera didáctica. Pero hay, por ejemplo, la agresión maternal, una perra que tiene cría que cuida a su cachorro, la agresión por miedo que es peligrosísima. Pero hay dos tipos de agresiones que son realmente importantes y que en general son las más difíciles de solucionar, que es la agresión por dominancia y la agresión territorial. No, independientemente de la raza, independientemente de que sea un perro mestizo, independientemente del tamaño, es decir, hay perros, como hablamos en alguna oportunidad, que tienen una... buscan ser líderes o jefes dentro del grupo social. Independientemente de su tamaño. Independientemente de su tamaño. Caniches, salchichas, pequineses, yorsay, pueden ser perfectamente dominantes. Pero estas razas, particularmente, en términos generales, son dominantes. ¿Por qué son dominantes? Porque en condiciones naturales el perro que es jefe o líder tiene las mejores perras, se sienta, se acuesta en los mejores lugares en un territorio donde no se inunda, por ejemplo, en un terreno en condiciones naturales, estamos hablando. Come las mejores presas que le tocan en el lugar donde cazan. Y también tienen obligaciones como, por ejemplo, defender al grupo, a la jauría, defender el territorio y demás. Si nosotros trasladamos esto a nuestra casa, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se forma una jerarquía social, si bien la jerarquía no es estática, sino es dinámica, el perro que es jefe llega a ser jefe porque pelea y logra ganarle a los demás que son subordinados de inmediato. Como pasa con nosotros también, el perro que hace, primero nos gruñe, primero nos mira feo, después nos gruñe, después nos ladra y al final nos muerde. En ese caso ya se establecieron como perros dominantes o como perros jefes. Y después modificar esa jerarquía es muy difícil. Pero, por ejemplo, evitar que el perro sea jefe nuestro no es tan difícil, más bien es fácil. Por eso es tan importante elegir un perro, saber cómo elegir un perro, independientemente de raza, tamaño y sexo también, es muy importante saber qué perro podemos tener en función de un montón de variables. Una forma o algunos tips, por ejemplo, para elegir un perro. Mucha gente va y, bueno, no hay que elegirlo por raza, sino que hay que elegirlo en función de para qué lo queremos, en función de la gente que tenemos en casa, si hay chicos, si hay personas mayores, si hay algún discapacitado. Pero cuando nosotros elegimos un perro, la mayoría de la gente viene y agarra al primer perro que se acerca, en una camada de cachorritos. Entonces me dice, ¿y qué me dice? Él me eligió a mí. En realidad, ese que me eligió a mí va a ser jefe, va a ser dominante. Entonces, el primero que se viene, no digo que no hay que elegirlo, ese va a ser de carácter fuerte y dominante, y no lo puede agarrar cualquier persona, lo tiene que agarrar una persona y un grupo familiar, mejor dicho, que sea de carácter fuerte. Es importante eso que estás diciendo, porque pasa muchísimo. Bueno, pasa mucho y después hay un montón de problemas. El primero que se aleja cuando uno se agacha para agarrar un perrito, ese va a ser el más tímido. El más tímido es más peligroso todavía, porque la agresión por temor es realmente peligrosa y es más difícil de solucionar. ¿Cuál hay que agarrar o cuál hay que prestarle atención? Al que se acerca te mira como diciendo, ¿quién sos vos? ¿Me acerco? No, no me acerco, a ver, te huele un poquito. No es el primero que llega, ese es el que me eligió. Ese es para determinados personas, personas que tienen un carácter dominante y que pueden llegar a manejar el perro. Y no me refiero a uno, sino a todos los miembros de la familia, porque si uno le tiene miedo, el perro va a ser dominante sobre ese que le tiene miedo. Y con eso va a haber problemas, con eso puede haber agresiones. Por eso yo siempre digo que las agresiones que hoy en día están en boga permanente, se pueden evitar. Es muy difícil solucionar el problema. Pero evitarlo es muy fácil, porque nosotros estamos agarrando un perrito de 40 días, o de 35 días, o de 45 días, donde rápidamente podemos saber, si hacemos las cosas bien, qué carácter va a tener el perro y cómo lo tiene que tener el dueño. Uno de los problemas bastante comunes es que personas que han tenido perros que son dominantes, se les muere el perrito de viejo y después tienen otro perro y como tienen un carácter débil, no se dan cuenta y agarran otro perro de carácter dominante. Y siguen teniendo problemas y ese problema lo tienen toda la vida, con los chicos y todo lo demás. Entonces, es absolutamente imprescindible ayudarse cuando tiene que elegir un perro y hablar con todos los miembros de la familia, no que lo elija uno solo. Yo quiero un bulldog, un bullterrier o un pitbull o un rottweiler, sí, pero mi mujer no quiere. Entonces no se puede tener ese perro. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy fácil, insisto, poder determinar si el perro va a ser agresivo o no va a ser agresivo. ¿Y por qué es tan bonita esta perteneciendo a esta raza? Bueno, en general el ovejero belga particularmente es un buen perro. Es un perro que avisa, es un perro de guardia, no es un perro que te va a atacar, pero sí es tremendamente avisador porque tiene un ladrido muy agudo, está todo el tiempo ladrando frente a la presencia de otra persona. Yo, por ejemplo, lo fui a buscar a la casa, el perro este me conoce, en la veterinaria no tiene ningún tipo de problema, acá tampoco, pero en la casa... ¿Te ladró? Me ladró y no... ¿No paraba? Claro, me puso al límite. ¿Por qué? Porque yo estoy invadiendo su territorio y este es un perro de guardia. ¿Es cierto que estos perros o esta raza se usa mucho para el tema policial? Sí, se usa mucho. Casualmente los hermanos de este perro o de otra camada, que ya deben tener cerca del año, a los 6, 7 meses ya estaban detectando drogas y detectando plata en Rosario, la policía en Rosario. Ah, por eso se me acerco porque detectó plata. No sé, veo algo blanco ahí, pero... Ah, por eso se me acercó. Ah, yo tengo onda conmigo. Pero son perros, el ovejero belga es un perro muy digno de ser tenido en cuenta, como perro de guardia, como perro social, porque anda realmente muy, muy, pero muy bien. Y son perros que además son muy sanos, no se enferman casi nunca. Viene el ovejero belga Terbiuren, que es parecido a este, pero con pelo largo. Viene el groendal, que es negro, todo negro, que posiblemente el que conozca más o menos de ovejeros belgas es el más común. Y después viene uno enrulado que tiene un nombre bastante... ¿Y tiene muchas diferencias con el ovejero alemán? Hay una diferencia desde el punto de vista estructural, hay diferencias, pero desde el punto de vista social hay más diferencias todavía. Estos perros son bastante desconfiados con la gente que no conocen, por eso son avisadores y ladradores. Entonces, el ovejero alemán también es desconfiado y yo a veces digo, a lo mejor la palabra no es la exacta, son perros que vos lo podés tocar y te das vuelta y te muerden, a pesar de que se dejaron tocar. Entonces hay que tener un poco más de cuidado. Quizás los ovejeros belgas son más desconfiados que estos, no son tan ladradores y posiblemente sean más reaccionarios. Estos no, estos te miran y te marcan desde su posición. Hermoso, hermoso. Gracias a la dueña por haberla traído, por compartirla con nosotros. Hermosos animales. Bueno, muchas gracias. Al contrario, hubo un placer. Bueno, nosotros vamos a seguir en nuestra casa con otros aspectos que tienen que ver con, bueno, quizás más orientados a la arquitectura, si se quiere, porque nuestro compañero, amigo, arquitecto Marcelo Seah, habla de los colores en la arquitectura. Vamos a otro ejemplo concreto. En algún momento seguramente le habrá tocado pasar. Tiene que pintar su casa o un ambiente de su casa. Y uno tiene un montón de dudas. Déjenme contarle una cosa que a mí me pasa particularmente. Yo creo que el momento de la elección de los colores es uno de los más complicados de la profesión. ¿Por qué, no? Usted dirá, bueno, yo en realidad porque pasa, creo, muy a menudo que a veces en la reunión familiar en donde vamos a decidir qué colores vamos a pintar, cada integrante de la familia tiene su propia visión del mundo, sus propios gustos particulares y demás. Y en general esperan que de la boca del arquitecto salga como el veredicto del color divino. Y yo digo siempre, un poco en broma y un poco en serio, que en realidad ese color no fue inventado todavía. No existe un color que pueda rogarse la ventaja de lograr un consenso general, gustarle a todo el mundo. No existe. Ese color no fue inventado todavía. Y más aún, las decisiones o las elecciones suelen complicarse cuando sobre la mesa hay uno o dos catálogos de más de mil colores cada uno. Y uno tenga que elegir sobre la base de un color que entre uno y otro a veces no hay diferencia y que tiene un tamaño de dos por dos. Bueno, ya lo preparamos a... ¿Cómo hacer para tratar de imaginarse las características del ambiente que queremos pintar en base a una muestra de un color de una fotocarnet? Es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, pero hasta ahora fueran todos pálidas. Usted diría para qué vine, ¿no? Vamos a tratar de ver en todo caso, a ver, algunas ayudas, yo les llamo certezas cromáticas que uno tiene hoy que pueden ayudar a tomar este tipo de decisión. Hay toda una teoría psicológica de los colores fríos y los colores cálidos. ¿De qué trata esto? Así, muy, muy, muy por arriba. Los colores cálidos son aquellos derivados de los amarillos, los rojos, los naranjas y suelen ser colores que predisponen a cierta vitalidad, energía, calidez, movimiento. En tanto, los colores fríos, que son aquellos que derivan de los grises, los azules y algunos tonos de verde, es como que predisponen, por el contrario, a la tranquilidad, al sosiego, digamos. A ver, hay que ser claro en esto, no hay ningún color que tenga la capacidad de cambiarle el estado de ánimo, eso seguro. A lo sumo, uno puede llegar a crear o predisponer ciertos climas, nada más. Entonces, en función del ambiente para el cual lo vaya a elegir, tenga en cuenta estas cosas que puede ser importante, ¿no? El segundo consejo, una máxima esa, usted seguramente la debe conocer. Los colores claros agrandan, los colores oscuros achican. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, las paredes no tienen rueditas, los ambientes siguen teniendo las medidas que tienen. Pero si nosotros pensamos que por la ventana entra luz y esa luz se refleja sobre paredes claras y cielo raso claro, seguramente la claridad que se va a transmitir, la luminosidad que se va a transmitir al ambiente va a ser mucho mayor y por tanto, la sensación de claridad también va a ser mayor. Con lo cual, las dimensiones de ese ambiente parecen ser más grandes. Esto tiene que ser especialmente tenido en cuenta, sobre todo cuando hablamos de ambiente, porque tienen poca iluminación natural o que son muy chicos. Y una tercera línea de consejos, usted oyó hablar alguna vez de los colores pasteles. A mí no me gusta mucho llamar a esos colores como pasteles. Yo los llamaría colores indefinidos. Son esos colores que a veces nos dan un poco de trabajo de ponerles un nombre. A veces es un beige grisáceo, un verde seco, cuesta ponerle un nombre. Entonces, yo creo que estos colores tienen la principal ventaja de poder sostenerse a través del tiempo mucho mejor que un color mucho más vivo. Nos van a alcanzar mucho menos. Entonces, si uno elige para un ambiente este tipo de colores, y se toma como la licencia de, por ejemplo, caracterizar una pared con un color más vivo y sobre esa pared destacar que es algo que uno vaya a colgar, y ese color a su vez lo repite en un adorno, en una tapicería o en un mueble, seguramente vamos a estar estableciendo una especie de diálogo de contraste bastante agradable para tener en cuenta. Y suele tener muy buen rédito esta combinación. Pero, en realidad, como todo esto es relativo, y esto siempre, como yo digo, es camisa blanca o camisa raya, ¿quién tiene la razón? Los dos. Porque realmente estamos hablando de un hecho estético, básicamente. Siempre como consejo final, y seguramente me va a ganar el odio de algún arquitecto, pinte del color que quiera, del que más lo represente, el que más le guste. A sabiendas de que siempre va a haber alguien que va a quedar desconforme, eso seguro. Y si no quiere tomarse la responsabilidad de hacerlo, bueno, sí, llame a un arquitecto, seguramente lo va a sacar de la duda, lo va a ayudar y, por lo menos, va a ser alguien a quien le pueda echar la culpa en la primera instancia donde aparezca una voz que está desconforme, que sirvamos para algo, por lo menos. Bueno, hasta aquí llegamos y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Hasta pronto.